No, chavo, hay que tener harto cuidado con esto del matrimonio, porque saben que, yo tengo una pareja de amigos, ¿no?, que se han casado un año, chavo, un año, y está hecho tiras, está hecho fleco, no puede ser que el matrimonio los deje de esa manera, tú, por ejemplo, eres casado, ¿no? No soy soltero. Imposible que seas soltero, eres casado, miren, aquí estás, no, de verdad, ¿cuántas tienes? 38. Uy, no, imposible, pensé que tenías unos 57, así, mira, no, 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 y si estás así, significa, si eres joven, no estás casado, que tienes una chuga armada. Una mujer mayor con un joven le quita todo su colágeno y lo deja en ese instante. Por eso consigan ser de su misma edad, ya. Pero estamos aquí para hablar de tu vida privada, quiero hablar un poco del país, de la seguridad ciudadana y lo que hace la Policía Nacional para su ciudadanía. ¿Qué ha pasado por ejemplo en su vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por eso qué ha pasado? ¿No hay noticias de Bolivia? ¡Peligroso está! ¡Han robado una zapatería! Se llevaron un botín grande. No, todos los botines eran chicos. Pero de verdad, Chianos, está tan fregadamente fregado esto que los jovencitos ya no tienen ni respetamiento por su voluntad, por su ley, Chianos. El otro día, por ejemplo, estaba yo dando instrucción a un jovenzuelo y no van a creer, toco mi pierna, no había mi celular. Entonces les digo, Chianos, no voy a dudar de ninguno de ustedes. Así es, para que no se sientan avergonzados, voy a apagar la luz. El que ha grabado mi celular, lo va a poner encima de mi campera, porque mi camperita me ha sacado, lo he puesto al suelo, lo pone ahí en la campera, asunto acelerado y olvidado. Entonces he agarrado, he apagado la luz. Después de poner mi campera, he esperado unos minutitos y ya me dice, ya, subteniente, yo le digo, ya he encontrado mi celular. No, ya se ha llevado su campera. No, no respetan a la autoridad.